South Park lo veía, me gustaba mucho la peli de South Park con quien estaba, no era Bin Laden, no era Bin Laden, quien era el, ay no me acuerdo quien salía, salía el demonio, los canadienses, South Park se me molaba, lo que pasa es que el también lo echaban en unas horas, la serie esa de una niña que iba con sus padres en una autocaravana, que su hermano era un salvaje, que habían encontrado una tribu o algo así, o sea que lo habían secuestrado, me miras el drone más, me meto corriendo, o sea literalmente habían secuestrado un niño y eso eran los valores, veo una tribu indígena y secuestro al crío, Nada, ¿no? Me cago en la puta Buah tío, tenía una kill y la he fallado No tío, hay uno Injur, madre mía, otro tocado, el Injur se cura, puah, me he matado ya a todos Tito, de perfil, de cuenta baja Gente que campea, batalla de equipos, jodos, team deepmatch Quiero la mierda que se fuma un shock Que inviten, que conviden Bueno, sabes que el bandit está en China Lesión está en la brecha Baño, y el otro sabes que está lejos Ay, qué pena Power Rangers ¿Qué tal, Aron? ¿Cómo estás? ¿Veías Mazinger Z? ¡Puños fuera! No, pero me sé su frase No veía Mazinger Z Pero conozco Mazinger Z Conozco Mazinger Z porque yo cuando era pequeño jugaba con mis amigos a la OCA Y en lugar de hacer la rima, o sea, jugábamos a la OCA Extreme Que le llamábamos nosotros Entonces tú, tú, a ver OCA juego Nosotros teníamos la OCA Hostia, la OCA, la primera OCA que se hizo ¿Vale? Además yo creo que es esta la que teníamos, ¿no? Ah, no, yo tenía una que era como esta Pero bueno Jugábamos rollo, tú tirabas un dado y caías aquí en el 4 Y si conseguías hacer una rima rápida Rollo menos de 3 segundos Contaba, igual que decías de OCA OCA Y tiro porque me toca Pues si caías aquí decías Del caballo con el niño Yo qué sé, cabezón Al soldado que toca el trompón Bueno, es que esto no toca el trompón Pero, ¿sabes? Si hacías una rima rápida, entendedme Pues podías saltarte el tablero Y luego si caías en la OCA Nosotros jugábamos a que En lugar de OCA OCA Y tiro porque me toca Era de pato a pato Y te esperas un rato Entonces cuando caías en el pato Tenías que esperar Y si caías en cualquier otra figura Pues hacías una rima rápida Avanzabas Entonces nosotros jugábamos así Y había un personaje en la OCA Que era Mazinger Z Y creo que había una rima Que ya la teníamos aprendida Que era de... Porque Mazinger Z era como el número 3 Y luego había un esquiador Que estaba Que estaba rollo Al final casi del juego Y decíamos rollo Del esquiador a la OCA Hasta... O sea, desde Mazinger Z Al esquiador a la OCA O algo así Y entonces pues Pues nos hacíamos todo Todo el tablero de una atacada Muy divertido jugar así a la OCA Lo recomiendo Puente a puente y tiro Porque me lleva a la corriente Mítico, ¿eh? Muerto el bandit Eh... Pillo garaje, ¿eh? Sí Sí, pero el garaje está limpio De momento Está aquí en Pinterest Se piquea ¿Desde dónde, tío? De la izquierda Creo que lo puede matar Atrapar y no está reportado Está aquí agachado Agachado, quito, ¿eh? Muy bien Bueno Vamos Ahí uno en la otra boca Ahí enough ¿Puedes tomarme la mutación Para que pueda drone? Ah, no ¡Aquí van tres vivos, eh! ¡El marcador ha puesto dos! ¡Aquí van tres! ¡Puerta de... ¡Aquí van! ¡Aquí van a golpe! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde está el cabeza almendra este? ¿Dónde está el cabeza almendra este? ¿Dónde está el cabeza almendra? ¿Dónde está el cabeza almendra? ¿Para qué? ¿No? ¿No hay más? Esto es la puta cámara, tío. Claro, tío. Pues el drone ese a ver si le cambió el color, porque solo aquí siempre cero. Otra vez nos regalan garaje. No, 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 no. No, 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 no. No, no. N'arrête, no, no. No. No, si esperes mato a la zami yo creo, vale no porque ya estáis dentro. No, se ha echado para atrás el mute, a media vida. P-pinead, p-pinead en... pin4, pin4, joder tío, están repineados, check cams guys, please. Tengo que acabar el desafío ese que pusieron. Me ha visto no? Si, pero ya lo he visto antes. Desplacé el Bouncy, estoy atento. No quiero asistencia. Me ha venido. Me ha venido, me ha venido. Me ha venido. Me ha venido. Me ha venido. Info Nuevos niveles de mascota Van para el ayuntamiento 16 supongo Habrá que curar a En la puta calle ahí abajo donde antiguamente atravesaba es la ventana Onda que dice algo el puto Doc que lo lleva viendo un rato con la cámara Pues en la calle pero Injured A ver que pasa, vas a ver lo que va a pasar Pasa que no viene nadie por aquí Pasa que no viene tampoco nadie por acá ¿Dónde está? Es que no la hay Que ni quema ni hace nada Me da igual van tío No entiendo nada Pues eso es lo que ha pasado palain Que nos están reventando De verdad eh No, esa no era mala Spermaid muerto y defuser en la calle Mira, mochón le he pegado Traban con cheater número 1727 Seguramente tenga el de fuego El puto de Imos me traquea Está en juegos y tal No, está abajo de yellow Imosis with you Solis Es que yo no sé si escuchan Yo creo que es que está weao De hecho yo te oigo ¿Sí? Vale Creo que está peña la autista Ah bueno Hijo de puta eh Can you help? Lo que está pasando ¿Cómo se lo que está pasando? No, no se coloco Lo que está pasando A Fue ¿Hay alguien en juego? Yo creo que si. Un toro. A ver si se comen los Capcans, que no creo. Uno afuera. ¿Dónde estás? Están pineando. No sé. Tira C4. A una de vida, mira. Joder, menos mal que estaba uno de vida. Me he dejado dos balas, cabrón. Tira uno. Rechargement. Recharge. Cubre-moi. Está electrificando. Si no estás Injure, poco te debe de quedar. Si, está Injure en la puta calle. Qué abusito de ángulo. Pero... ¿Has probado el juego en italiano? No. Debería. Muy bien. Muy bien. ¿Qué ha pasado, Sora? Es perdido. Bueno, pues me han roto el dron. Me meto a ciegas. Entonces, ¿o qué? Sí. Me meto con cuidado. Me ha detectado un scan. Pero, tío. ¿Qué coño me ha detectado ahí? ¿Qué va? ¿Qué va? No sé. ¿La cámara de aquí al fondo de esta ahí? No, la cámara del diablo. No, no, no había... Sí, no, no, no la he visto. No sé. Puto random. Metido en una esquina. Te viré también, ¿no? Ustedes nos están viendo. Si se va a poner al fondo de esta ahí. Otra. A ver, no. Otra. 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 No, es que hemos tardado en llevar el punto limpio media hora tío, hemos tardado mucho en entrar, sale, hasta cuando ya he cruzado la esquina tío, tenia que entrar por la ventana es que estaban todos fuera, nos ha matado todos la Twitch, y como encima quites la psiquita es guarida el juego ya se que se hace aburrido hasta la médula, vaya mira rara ahora a la derecha pero esta abriendo el buc ¿Games? ¿Maybe? ¿El piano? Vaya suerte ¿Vamos a ver si o no? mmm mmm 1T 1T fuera 1T fuera 1T fuera 2T 2T 6T 7T 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 8T 9T 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 8 10 Mira, no hay cámara para la Jhin esa de mierda 30 segundos 30 seconds guys Se lo ha visto ahí el pie Vale, que buena Joder, qué partida más Superosa, por dios A mi me sigue pareciendo que lo del bandido es una locura ¿En plan? No se le puede hacer con un... Hombre, con Maverick